Además estamos armando también el patio de cervecería artesanal, en donde todas las empresas regionales van a estar también representadas. Aquellos que tengan intención de contar con un puesto o un stand de venta en la feria, ¿cómo tienen que hacer, Jorge? Sí, buenos días. La forma es muy sencilla, o sea, el pliego tiene un valor simbólico de 10 pesos para la parte de puestos de comida, después hay una licitación sobre el tema de... pues se quiere contar con un servicio de remis, que va a ser oficial también de la fiesta, tiene un valor de 30 pesos el pliego, estamos de 9 a 14 en el Consejo Deliberante y de 16, perdón, de 18 a 20 en horarios de la tarde. Tienen que retirar los pliegos, están todas las bases, como se presenta por sobre cerrado. Ya ha habido una muy buena acogida porque desde el día de ayer que arrancó ya tenemos 12 o 13 personas que han retirado pliego, hay muchos interesados. La propuesta es muy buena, ya que como lo decía Fernando, lo anticipaba, la entrada es gratis y el que tiene un puesto se lo beneficia mucho porque... Todo el dinero va a ir a consumo. Exacto, va a ir directamente a la parte de consumo. También es muy importante para aquellos que quieran poner un puesto de que la actividad va a empezar temprano, pero de esa manera vos tenés actividad en los puestos de horas muy tempranas y no regirte solamente el horario nocturno. Y además el programa de artistas garantiza por lo menos de 10 a 15 mil personas cada uno de los días, viendo la grilla, la convocatoria es masiva, ¿no? Bueno, acá Rosana también tiene el tema de las carrozas y las reinas, que no deja de ser importante. Este año va a tener una modalidad, va a haber premios en efectivo, ¿es así, Roxana? Exactamente, para las dos modalidades tenemos este premio en efectivo, tanto en carroza como para las reinas. En el caso de las reinas tenemos el premio principal de 2.500 pesos, primera princesa 1.500 y segunda princesa 1.000 pesos. Aparte tenemos un grupo de trabajo que viene desde Bariloche, las cuales van a estar capacitando a las candidatas y se les dará un pequeño certificado de un curso, un mini curso de protocolo. ¿Cómo tienen que hacer aquellas que estén interesadas en participar y ser postulantes a Reina Nacional del Lúculo? Pasar directamente por la oficina de turismo donde están las planillas, inclusive las de carrozas también. Bueno, hay otra cuestión ya resuelta que es el tema del bingo, que va a costar 30 pesos, con lo que se piensa financiar buena parte de la fiesta y con premios realmente interesantes. Esto va a ser el sorteo el domingo por la noche y va a tener a la primera línea un TV Plasma, un scooter a la segunda línea y un auto cero kilómetro, todavía lo estamos definiendo en estos días, a cartón lleno. Muy bien, muchas gracias.